Muchas veces he brilado la mano a desconocidos Hay quienes les he puesto la etiqueta de amigos El tatuaje en su pecho de verdaderos Resultó ser tinta ajena y se borró A quienes tire paro cuando en pintas tira esquina Hablo de quienes jamás esperé Una actitud mezquina Quienes no soportaron el peso de este sello Y hablaron mal de mí Yo como los muertos sus patas miré salir Ahora resulta que yo los abrí Y que yo fui el volteado Si ustedes fueron los primeros Y a este pacto me fallaron Y su amistad resultó ser Diez dientes para afuera Más una si los vi caer Y mi orgullo lo tiré en acera Volví a darles la mano Porque para mí ser humilde está en la sangre Y sé que estuve mal Al contar con este tipo de gente Sin conocerles Pero siempre estuve bien presente Y me miraron con la cola entre las patas Como perro y seguido Volvieron a parar su pinche cuello Y me miraron con la cola entre las patas Como perro Pidieron paro Para parar su pinche culo Cuando estuve enfermo Nunca miré caras Fueron espaldas murmurando Hazle como puedas Y como no pude me hice más fuerte Va carnal Se sienten realizados Hablando sluchime barato De viejas en platica Agua colotera Lástima Pero yo no hablo mal de ustedes Ustedes con su propia actitud Hablan mal de ustedes Mis comis lo dijeron No tienen las pelotas suficientes Pa' calmar el pinche pedo Bajar su ego Tragarse su orgullo Literal Pa' mi no representan Individuos de amistad Que al final lo pagan caro Pues encaro a su humillación Cuando me pidan paro Por ser humano Y aceptar sus errores Y nuevamente me traicionan La confianza Y la confianza es algo muy difícil De recuperar Y este saco Es pa' que me lo ofrecimos la mano Y se agarraron de la punta del salami Y me miraron con la cola entre las patas Como perro Y seguido Volvieron a parar su pinche cuello Y me miraron con la cola entre las patas Como perro Pidieron paro Para parar su pinche culo